¿Qué tal, qué tal amigos? Muy buenas noches. Estamos hoy miércoles 4 de diciembre y como cada año todos los días me acompaña Tony Salmerón en su programa El Cuarto de Sal y Más. Y en este día nos acompañan un par de bellezas. ¿Su nombre por favor? Nayeli, que me está comiendo un mosco, por cierto. Es la hora del mosquito. Sí, 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 yo soy Vanessa. Vanesa, ellas se dedican a la danza árabe, el movimiento de las caderas, el vientre y todas las cosas. Nos van a platicar que tienen un evento en puerto, nos van a platicar en qué consiste y por qué esto de la danza árabe, Nayeli, que nos platiques cómo comenzaste. Híjole, pues yo empecé hace muchos, muchos años, no vamos a decir exactamente cuántos, pero ya. Hace muchos años y empecé en Estados Unidos, porque yo vivía en Estados Unidos un tiempo y después ya regresé aquí a México y estoy tomando clases aquí, después en Australia y después en muchos otros lados. O sea, ya eres una profesionista del baile. Ya llevo un muy, muy buen rato. De hecho, el estudio que tengo aquí en Cancún ya tiene nueve años y medio, o sea que ya estamos a punto de nuestro décimo aniversario. Y como cada año, a fin de año hacemos una exhibición de las alumnas, este año es el 15 de diciembre, o sea, ya estamos así a punto de. Cada año es temático, nuestro tema de este año, curiosamente, es de terror. Ya sé que estamos cerca de Navidad, pero no nos gusta llevar la contraria. Somos más fans del terror, así que este año va a ser de terror. Y sí va a estar de susto. Tipo Grinch. Exacto, más o menos, pero más feo. Más como eso. ¿Y de dónde nace la pasión por el baile? Yo, mira, la verdad es que así que te diga yo exactamente de no, es que toda mi vida quise bailar. No, la verdad no, o sea, todo nació. ¿Querías bailar ballet? No, no quería bailar yo nada. O sea, yo, o sea, de pronto todo esto salió porque exactamente yo vivía, te digo, en Estados Unidos y fui a un restaurante griego y habían dos chavas, dos señoras bailarinas y me parecieron la cosa más, además de la cosa más exótica, la cosa más bella del mundo, ¿no? Entonces mi tía, que era con la que yo vivía allá en Estados Unidos, me metió a clases así de, ah, ¿te gustó? Pues en el gimnasio de al lado hay una que da clases y vas, y me metió. Y así empecé. Entonces cuando ya me regresé aquí, me costó mucho trabajo encontrar clases porque en ese entonces no había tantas, no hay ahora. Y pues ya, así empecé y me fui cada vez adentrando más, adentrando más y pues ahora ya nueve años con un estudio, muchos, muchos shows y experiencias de bailarina debajo del cinturón y pues sí, muy felices. Iván es alumna mía ya desde hace un montón de tiempo, ¿cuántos años? Siete años. ¿Ya siete años? Siete años. Y te puedes profesionalizar o te puedes capacitar para que tú puedas ser maestra también y enseñar a otro grupo. Sí, de hecho ella es ya mi asistente en el estudio y ella ya da clases en el estudio también. ¿Y cómo llegas tú a practicar danza árabe? Ah, pues historia similar sin la parte del restaurante. Un día yo estaba en el gimnasio en Cuernavaca hace cerca de diez años y en el salón de junto de las pesas de pronto escuché un dum-tac, dum-dum-tac, dum-tac y yo así de... Eh, 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 eh. Sí, a ver qué era la música, ¿no? Porque estaba súper bonito el ritmo. Y vi a una maestra, Erika, y este... era como un ángel flotante. Sí, así preciosa y súper estrellita. Se cautivó en ese instante. Y yo dije, ¡ah, quiero hacer lo que ella hace! Entonces empecé a tomar las clases. Es muy irregular estando en un gimnasio porque no siempre van las mismas personas, no se puede tener una coreografía y en fin. Me mudó tres años después aquí a Cancún y fui a dar el estudio de ella y dije, ¡de aquí soy! Y ahí comenzaste. Y ahí como siete años. Tiete años. ¿Y ofrecen espectáculos en la zona hotelera? Sí, tenemos, eh, por lo general, bueno, yo tengo un happening todos los jueves en el Royalton y cada semana, cada lunes en el Moon Palace, en un restaurante árabe que está dentro del Moon Palace. Sí, de hecho yo ya la vi, yo ya la he ido a bailar, ya he ido a sus estudios. Ya, uno o dos clases y sí es súper, súper, o sea, es bonito, es muy atractivo, pero la verdad que tiene como dedicación y entrega porque entre el trabajo, entre las actividades, como que pierdes el libro y hay que ser constante para aprender porque tiene su técnica y tiene su chistecito. Y para poder seguir avanzando, la verdad es que mucha gente piensa que es súper sencillo y cuando llegan a mi clase, ¿qué creen que no? Luego es bien estricta. Ah, sí, súper. Es bien estricta y es bien el paso así y muévete así y está a la vuelta yo. Sí, maestra, sí, maestra. Sí, sí, tengo fama de ser muy estricta, muy rogañona. Es que sólo así se aprende, ¿no? Sí, la verdad. Disciplina. Disciplina. La verdad sí es necesaria la disciplina. En cualquier actividad que quieras hacer en tu vida, hay que tener disciplina y yo siempre les digo a mis alumnas, porque cuando llegan y les digo, ya practicaste y dices, es que no tuve tiempo. Siempre les digo que no es cuestión de tener tiempo, es cuestión de hacer tiempo para de verdad poder hacer las cosas que quieres hacer. Si nos esperamos a tener tiempo, no lo vamos a tener. Nunca vamos a regalar. Nunca. Pues déjame a mí que siempre es que voy a ir, que vamos a ir a la clase, no he podido. Y si voy seguramente me va a regañar todas las veces que vayas. Seguramente sí. Pero con amor, es regaño con amor. Sí, no, además sí debes de regañar con disciplina pues para que aprendas porque es difícil hacer un pasito y que mueves de aquí, luego te desesperan, ¿no? Sí, también eso nos pasa mucho, que se frustran muy rápido y después ya no regresan. Y sí, la verdad también esa es otra. Cuando estás iniciando una actividad, la actividad que sea, además de disciplina, sí tienes que tener como paciencia contigo y saber que no te va a salir todo a la primera, que vas a tener que seguir intentando y intentando y intentando. Y mientras lo sigas disfrutando, pues no hay razón como para decir ya voy, ¿no? Claro. Y hay que seguir pues constantemente la actividad. ¿Y es un baile exclusivo de mujeres? No, también bailan hombres de otras maneras y como en otros estilos y en otros ritmos, pero también bailan hombres. De hecho, uno de nuestros maestros consentidos que viene cada año, él es egipcio, su nombre es Ahmed Hussein y de hecho acaba de estar con nosotros en septiembre, cada año viene y nos da talleres maravillosos y él es de verdad un súper, súper maestro. Todos mis respetos para Ahmed Hussein, a pesar de que ya tiene toda la trayectoria de la vida, pues siempre se toma el tiempo de cuidar a cada una de sus árabes. Oye, Nayeli, ¿pero cómo surge la danza árabe? Porque se hablaría de que es un baile que se daba como para entretener a los clientes en algo. ¿Cómo es? ¿Cómo y para qué es? Error, mito, etcétera, etcétera. Exactamente, acláranos cómo surge. La danza árabe tiene muchísima historia y tiene como muchas raíces culturales. No está como perfectamente bien registrado de dónde es exactamente. Lo que sí te puedo decir es que lo que se ve ahora o lo que más se ve ahora viene principalmente de Egipto. Bueno, cuando la danza, hay una figura muy importante dentro de la danza árabe, la danza del vientre, que es Mahmoud Rueda. Y él lo que hace es llevar la danza folclórica y la danza de la gente, lo que hacían en las aldeas, lo que hacían las tribus de gitanos, lo que hacían en los pueblos saídis y en las regiones de saídis. Él lo que hace es ir a todas estas regiones y ver todo el folclor y llevarlo a un teatro. ¿No está relacionado con la fertilidad? Bueno, es que lo que pasa es que si hablamos de las danzas en los templos, sí. O sea, sí hay como una raíz de lo que hacían las sacerdotisas en los templos y tiene que ver con lo que hacían las sacerdotisas de la fertilidad. Pero lo que vemos hoy en día, o sea, lo que vemos hoy en día es una representación teatral de las danzas folclóricas del mundo. ¿Es una danza moderna? No, es una danza moderna. O sea, sí, es lo que te digo, es como una representación teatral de una danza folclórica y de una cultura, además. O sea, entonces, sí, claro, todo esto tiene un antecedente muy antiguo de las sacerdotisas en los templos, en el templo de Isis, en las de Badasis, porque puede ser que venía desde la India, y entonces todos los gitanos que vienen de la India y que van subiendo, van dejando y recogiendo sus tradiciones y van así, es pareciendo la danza del vientre. Pero la danza del vientre que vemos hoy es una representación de todo eso que fue hace mucho. O sea, ya no te puedo decir que, ah, sí, esta es la original y así es. No, o sea, ya lo que hay ahora es una representación y una adaptación de todo lo que fue hace muchísimos años. ¿Qué tal? ¿Vas a bailar la caderita? Voy a bailar la caderapada. ¿Pero qué vientre vas a tener? ¿Dónde un viejo vientre? ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es lo más difícil? Todo. Porque tiene pasos como para las principiantes que ya tocó. Sí, todo, o sea, mira, híjole, lo que pasa es que ahora sí que depende, ¿no? Porque hay chicas a las que se les va a hacer mucho más fácil estilos más fluidos, hay chicas que van a preferir hacer los solos de percusión, que son como más fuertes y más energéticos. Hay quienes van a preferir bailar con el velo, con un velo o con algún elemento, como las alas de Isis, el bastón, etc. Entonces, digamos que depende de la personalidad de cada quien. Y yo creo que más bien lo más difícil es la constancia. Sí, lo más difícil. Como en todo, la constancia, como en todo. Pero veo cada vez bailes o representaciones mucho, muy artísticas y con alto grado de dificultad. Ya se ponen la espada, los velos, y ya es un show. Sí, claro. Pasa algún rato, pues es un gran espectáculo. Por eso te digo que ya es como la representación teatral de lo que se hacía antes. Por ejemplo, las gawasis, que son una de las precursoras de la danza árabe como la vemos ahora, sus danzas eran muy sencillas. O sea, relativamente sencillas y nada así como gran espectacular y sin la acrobacia y sin el esto y no sé qué. Obviamente, conforme va evolucionando y conforme el público va demandando como más espectacularidad, pues de igual manera los artistas nos tenemos que ir adaptando y tenemos que ir agregando elementos e innovando algo. Entonces, por eso te digo que lo que vemos ahora es una adaptación teatral y es una adaptación escénica y es una asimilación de lo que originalmente fue. ¿Qué tal? Muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. Vamos a contorear alguna información. No, por cierto, hoy fue una simposión en la Universidad del Caribe sobre el sargazo. Sobre el sargazo. La verdad fue una conferencia muy interesante. que grupos italianos estén preocupados por cómo combatir. Oye, ¿y en Italia llega el sargazo? No llega. Solamente en América Latina. No llega, pero como hay importante comunidad italiana en Playa del Carmen. Ah, ok. Y en Tulum. Entonces, están como ellos protegiendo y haciendo varias acciones para combatir el sargazo, para que lleguen sus turistas, o sea, los turistas italianos a los negocios de los que están instalados aquí. Entonces, sí, a mí también me preocupó. Bueno, no me preocupó, yo dije que me había preocupado. Me inquietó de que esta comunidad italiana esté interesado en traer sus empresas para hacer varias acciones para utilizar el sargazo. Sí, por ejemplo, crear energía eléctrica, ¿no? Energía eléctrica. Hay una empresa en Italia que puede generar biomasa con el sargazo y generar electricidad, pero es un proyecto a largo plazo. Hay que invertir mucho dinero para poder instalar plantas de esa naturaleza. Lo importante es ver qué hacer con el sargazo, porque el último lustro ha estado cada vez peor, cada anualmente, ¿no? Y es una realidad, hay que acostumbrarse a vivir con él y hacerlo útil. Así es, hacerlo útil. ¿Ustedes cómo lo ven? Pues, mira, el sargazo no... Ahora sí que no se va a ir. ¿No qué? No se va a ir el sargazo. No se va a ir. Déjenme decirle que también Nayeli tiene un programa de televisión y tiene programas, también nos platicabas. Platícanos cómo... También, también tenemos un programa de tele, se llama El Chal, y es tal cual para ir a echar El Chal bien a gusto. Tenemos, estamos al aire, martes y viernes, martes y viernes a las 4 de la tarde, y nos encuentran en Facebook y en Instagram como El Chal... El Chal... El Chal Cangu. El Chal Cangu. El Chal Cangu, entonces, ahí... ¿Dónde las clases de danza? Doy clases de danza, sí, tenemos... ¿Están interesados para que la contacten? También, me pueden contactar, ahí sí, yo creo que lo más fácil va a ser que me contacten a mi Instagram, como Nayeli Langlet. Ahí mi perfil es público, así que me pueden mandar mensajes, etcétera, y ahí les damos información de todo. Platícanos que hoy tienes ensayo, el ensayo general para... Creo que tenemos precisamente el 15 de diciembre, esperemos que no nos pase nada extraño, porque siempre tenemos la suerte que el día del ensayo general, algo nos pasa, pero bueno. Hace dos años, me dicen, vamos a ir a la tienda por un café, ahorita regreso, ok, sí, sí. ¿Quieres algo? No, no, no. Se fueron, o sea, la tienda está en la esquina. Bueno, yo no sé cómo, se rompe una tubería del lavabo, y de pronto, una fuente en el baño. Y todas las niñas mojadas, y no, no. Ya en vestuario, o sea, ya con sus vestuarios para bailar y todo. Ya, pues obviamente cortamos el agua y se compuso todo, ¿no? Sí, fue muy gracioso. Muy divertido. Y dije, bueno, nos vemos cinco minutos, y de pronto, literal, así, abrí la puerta del salón, y me salió un amarillo. ¿Qué pasó? Me fui cinco minutos. Y me gané con su vestido así, amarrado, con un trapeador tratando de sucar el agua. No, 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 toda una locura. ¿Y dónde va a ser la presentación el 15 de diciembre? Va a ser en el Hotel Old Ritmo, que está en Puerto Juárez. No va a haber venta de boletos ese día, así que si nos quieren acompañar, y ojalá que sí, contáctenos, ya sea a mi Instagram directamente, o a nuestra página de Facebook, de Paul Dance and Fitness Academy, Cancún. Ahí en la página de Facebook nos pueden mandar un mensajín, y ya. Ahí está, para que la localicen y que también vayan a participar. ¿Algo más? No, por cierto, mañana la Comisión de Diputados, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, tiene un gran tema en mesa, la ley de amnistía que propuso el presidente de la República en una de sus promesas de campaña. Lo que él piensa es que las personas pobres que hayan cometido delitos, que no pasen de cuatro años de prisión, sean dándose en libertad. ¿Tú qué opinas? Lo que diga mi delito. Bueno, hay que establecer qué es pobre, qué tipo de delito. El robo siempre es un robo desde un peso hasta cualquier objeto, yo creo. O sea, el robo no se debe de perdonar, se debe de castigar, pero no, no, no. Pero también es una realidad que en las cárceles mucha gente inocente está preso y salen ya con licenciatura. Exacto. Entonces más vale que se les perdone a que estén cuatro años en la cárcel. Yo pienso que debe haberse un estudio que hay detrás de ahí. ¿Qué te orilló a eso? No sé, hacer un estudio. Yo pienso que hay como una readaptación o algo así. Pero real, una readaptación real, no como la que se pregona hoy día y no existe. No sé si han visto, hay un documental de Netflix sobre las peores cárceles del mundo, pero en el final de la última temporada sale una cárcel en Noruega, donde realmente se hace un programa de readaptación a los presos. Entonces igual, y si fueran como crímenes menores, igual y la sugerencia no sería así. Pues sí, bócalos en la cárcel y que se vuelvan peor o peor o peor o peor. Pero que se sienten como en un programa bueno de readaptación. Sabemos también que hay robos que las hacen las personas por necesidad, como que van a su pet y te roban que la leche, que el pañal. Pero igual hay algunos que lo hacen ya por manía. Aún así, yo creo que es mejor pedir, o sea, decir, no tengo, por favor regálame un litro de leche. Sí. O coopérame para un litro de leche. Es más honesto, yo creo, que robarlo. Definitivamente es más honesto, pero bueno, entonces hay que ver cuál es la propuesta real que dice el presidente. Digo, mañana va a ser analizado en la Cámara de Diputados, ya veremos en la tarde a qué llegar, porque luego hay iniciativas que se quedan dormidas, como la de la outsourcing, que ya quedó dormida porque mucha gente entró y dijo, no, 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 ya lo dejaron para enero. Pues no pasa para el tiempo, que pase el tiempo, el tiempo y ya luego veremos. Como la legalización de la marihuana, que igual está allá, veremos. Está en stand-by, pero también la van a reactivar otra vez, porque seguramente va a pasar, yo creo. Pues bien. Suponía que este año iba a pasar y otra vez también. Tengo que mandarle saludos a Nayeli, que tenemos una amiga en común, que también nos gusta la danza. A nuestra amiga Anisa Puerto, le mandamos un saludo, que se restablezca pronto. Y por cierto, aquí vamos a tener mañana en nuestro cuarto de Salimás, donde va a platicar precisamente sobre su baile, la pasión del baile, y sobre su enfermedad, de que se fue al más callejero. Sí, una experiencia que vamos a tener la oportunidad de escuchar los de Viva Voz. Los amigos de Cancún Channel, aquí en nuestro programa, el cuarto de Salimás. Muy buenas noches, les esperamos mañana jueves, 5 de diciembre. Buenas noches y gracias por tu preferencia. Gracias por su presencia, muchas gracias por estar con nosotros y compartir con nosotros también la pasión que tienen por la danza. Gracias. Hasta la próxima.